Del 7 de noviembre al 18 de diciembre de este año, será el octavo censo de población, séptimo de vivienda y primero de comunidades. El INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hizo el lanzamiento respectivo en la ciudad de Macas, en el Teatro Municipal Washington Recorte. Este es el lanzamiento oficial aquí en la provincia de Morona, Santiago. Lo hemos hecho ya, lo estamos haciendo, vamos a hacer este lanzamiento en las 24 provincias, porque para el INEC es importante que la ciudadanía conozca el trabajo que vamos a desarrollar para la ejecución de este octavo censo de población, séptimo de vivienda y el primero de comunidades. Tenemos planificado dos modalidades, la primera que va a ser el censo en línea y el segundo que va a ser el censo de forma presencial. El censo en línea nosotros tenemos planificado trabajar en el mes de octubre y el censo presencial trabajar a partir del 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Para el censo en línea se abrirá una plataforma que es el censo en línea, ingresará los números de la cédula, le pondrá a aceptar y se despliegue el cuestionario censal donde que desde la comunidad de su casa podrá la persona censarse. Y para el censo en territorio tenemos planificado contratar alrededor de 18 mil censistas a nivel nacional, para lo que corresponde a la coordinación zonal 6, es decir, para las 6 provincias del sur del país, tenemos planificado alrededor de 3 mil censistas que estarán visitando en todos los rincones del país. Para no tener que paralizar el país y para precautelar la seguridad de los ecuatorianos, el censo será en línea primeramente y después en el territorio, explicó. La pandemia nos paralizó al país y al mundo en general, para eso nosotros hemos visto la necesidad de no paralizar el país y por los riesgos que se tiene de inseguridad y todo, nosotros queremos también pensar en las viviendas. Para la seguridad de las viviendas, entonces nosotros creemos que es súper importante hacer este censo en línea, este censo se está haciendo a nivel de la región. Argentina, por ejemplo, está terminando el censo, que es con una cobertura de un 30% más o menos de viviendas que se hicieron este censo en línea. Y nosotros como instituto no queremos quedarnos rezagados y tenemos la tecnología, tenemos todo para poder trabajar en esta modalidad. Vamos a contratar a los censistas en territorio para cubrir justamente la necesidad y la falta de internet, sobre todo en los hogares. Nosotros vamos a visitarles en forma presencial con nuestros censistas. Para eso estamos esperando que se unan a este censo en línea la mayor cantidad de población. Por lo pronto, de acuerdo al decreto 425 firmado el 18 de mayo, es obligatorio para el sector público hacer este censo en línea. Pero esperamos que se sumen más personas en esta modalidad. El censo también se hará en comunidades, incluso en nuestra provincia, en el sector Transcutucú. Bueno, nosotros tenemos ya planificado la cobertura, sobre todo en el territorio que se encuentra detrás de la cordillera de Cutucú, lo que aquí se conoce comúnmente como Transcutucú. Nosotros sabemos que aquí hay que hacer un operativo especial para poder cubrir con todo. Y vamos a trabajar en la zona con personas propias de esos sectores, que nos garanticen la cobertura y la calidad, sobre todo, del dar. El INE ha venido trabajando ya en los censos anteriores. Hemos tenido una muy buena aceptación en esos territorios. Queremos nosotros no quedarnos y que toda la población se cense. Es por eso un llamado a toda la ciudadanía, sobre todo a los dirigentes, a las autoridades, que nos ayuden en la promoción. ¿Para qué? Para que nosotros garanticemos este censo y podamos nosotros presentar a la provincia de Morona, Santiago, una información real, efectiva, que nos garantice justamente la planificación de la provincia y que eso sirva para mejorar. Quien opte por participar del censo en línea recibirá un sticker, informó el coordinador provincial del censo. Las personas que se censen en línea simplemente al finalizar el cuestionario va a salir un sticker que le presentará al censista cuando llegue a su casa. Simplemente el presentará y ya el censista verificará los datos, el nombre de las personas, el número de cédula y cuántos habitantes son y se terminará la encuesta porque ya los datos están ya en nuestros servidores. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias!